Estamos en la parte externa del Poder Judicial de Anca y se estamos apreciando acá a los integrantes de la coordinadora de comerciantes informales y formales que sigue en su lucha para poder una vez determinar qué va a ocurrir con los terrenos de Póngora. Aparentemente nos están acercando a la sala civil donde se tiene que dar a conocer la resolución final de los terrenos. ¿No? Ahora vamos a ver. Don Moisés, bueno, ¿es ahí reunión? No, vinimos a conversar con el presidente de la Corte Superior de Justicia respecto al fallo definitivo de lo que es la resolución de la segunda sala civil respecto a la titularidad de los terrenos de Póngora. ¿Hay una reunión premia o es que ustedes van a solicitar? No, hemos insultado directamente a través de la presidencia para que de una vez se dé la parte resolutiva y se acredite la verdadera propiedad de los terrenos de Póngora a favor de los proyectos centrales. ¿Ustedes vienen con un planteamiento fijo, pero legal sobre todo? No, no, no. Somos convencidos de que todos los documentos están completamente legales, son formales. Lo que solamente le digo es que se hace coordinar respecto a que de una vez se exija la parte resolutiva de las salas civiles. ¿Concurarles el secretario? ¿Qué van a plantear del señor Sartorza? Lo que es real, ¿no? Nosotros venimos por tema del terreno Póngora, que naturalmente se ha hecho la compra, está totalmente saneado, registrado en Red Eletro Públicos. La compra, entonces eso es lo que venimos con nosotros. Con el presidente, ¿no?